Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. También recuerda que ya está mi nueva línea de merch. Abajo en la descripción te dejo el link de la tienda. Y también si quieres participar para el proyecto de BTS del millón de cartas que le vamos a enviar, puedes donar en el link que te dejo también en la descripción. Por cierto, también estamos haciendo un proyecto en el cual donaremos a nombre de BTS a una fundación. Si quieres donar te dejo el enlace en la descripción. Esto para las víctimas del coronavirus a nombre de BTS. Y también recuerda que si te unes a superfan de élite, te regalaré un álbum de BTS. Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 98 mil suscriptores, regalaré otro álbum de BTS para los miembros del canal. También recuerda obviamente unirte. Y si te revela por qué colaboraron con BTS para la colección Capsule. BTS ha estado colaborando de izquierda a derecha sin darle a ARMY la oportunidad de respirar. Desde conciertos en línea, lanzamientos de álbumes japoneses, colaboraciones de joyería, anuncios de bebidas y ahora colecciones de cápsulas de ropa, es difícil para los ARMY mantener cerradas sus billeteras. Esta colaboración es con la marca de ropa System y contará con 25 prendas y accesorios inspirados en el video musical para Blood, Sweet & Tears. Más recientemente la cuenta oficial de Instagram de System reveló el motivo por el cual colaboraron con los artistas globales de BTS para esta colección. BTS pone sus propios mensajes e historias en su trabajo y se comunica con los fanáticos, independientemente del idioma, la raza y edad, quienes continúan apoyándolos. Ganar los títulos de superestrella global y los Beatles del siglo XXI, así como tener una sólida base mundial de fans, fue posible gracias a su genuina conexión y confianza. Lo más importante, continuaron predicando su mensaje a través de su música y no cambiaron la orientación musical con sus propios motivos, sino que crearon una nueva cultura. Aquí en System cumplimos con las mismas pautas. Nuestra marca ha defendido la libertad durante los últimos 30 años y ha seguido creando un mensaje para los jóvenes a través de nuestro estilo único. Hemos recibido elogios no solo de Corea, sino también de París, Shanghai y otras partes del mundo. Hemos entendido y conectado con la historia de BTS aquí en System y System Home, y nos gustaría mantenernos fieles a nuestra carrera como moda y continuar difundiendo nuestro valor y mensaje. La colección saldrá a la venta a partir del 14 de marzo a través de Weavers y el 18 de marzo a través de BTS y a través de BTS System en el sitio especial. También se puede comprar fuera de línea a partir del 27 de mayo en la tienda System en el Hyundai Mall. Y esta es la historia acerca de los lentes rojos de TAE. Él reveló diciendo, ¿Los guardo de recuerdo? Nah, los tiré después de usarlos un par de veces. Eran lentes de $16. Si tienes lunas con prescripción, son de $50 los lentes. Tengo 20 de ellos. 20 pares son con prescripción médica. ¿Y tú qué opinas sobre esto? Por cierto, gracias a Tiffany Tamayo C que me mandó esto. Saludos. ¿Y Bithit bloquea a un youtuber que está bien guapísimo? Es bellísimo. Pues es que muchos están compartiendo imágenes de mi canal donde dicen que supuestamente... Bueno, lo voy a leer tal cual como dice aquí. Dice, no es para alarmar ni nada, pero Bithit acaba de bloquear a un youtuber que da noticias de K-Pop, el cual estaba informando de las noticias de Dispatch, que revelarían unas fotos que trata de que uno de los integrantes de BTS tiene una relación de largo tiempo la cual parece estar entre Jin y J-Hope. Si esto fuera mentira, Bithit no lo habría bloqueado. Al parecer, si hay uno de los chicos que tiene novia, tenemos que apoyarlos. Bueno, estuve hablando de esto en mi directo de ayer y el motivo por el cual bloquearon mi video es simplemente por derechos de autor. Subió un fragmento de algunos videos que tenían derechos de autor, pero no tiene nada que ver con que ellos me hayan bloqueado el contenido por el rumor. Si quieres ver ese directo, lo explico mucho más, pero no eliminaron mi canal ni lo bloquearon por esos motivos. Simplemente para desmentir este rumor, tuve que hacer el directo porque no sabía que llegaría a estas circunstancias y pasaría todo esto. Y surgen rumores de que se ha revelado una nueva relación. Pero muchos están diciendo que es B con su pareja. ¿Tú qué opinas sobre esto? Obviamente esto no es mentira, pero lo están compartiendo muchas fans, pues las imágenes corresponden a la pareja de 2018, Lee Yoon y Yoon Seung Min, y no a B de BTS. Y Jimin porta este suéter con un poderoso mensaje. Jimin es un cantante que siempre ha dejado claro que no cree en los estereotipos. La moda se ha usado como un medio para expresarse de ideas, mensajes y discusiones. A través de la historia, cientos de diseñadores han plasmado sus convicciones en cada una de las prendas que crean. En algunos fragmentos del tercer episodio del documental, Break the Silence, Jimin portaba un suéter gris de la marca Arne Studio. Este diseño se distingue por los grandes parches que lo adornan con las leyendas Radical Feminist, Feminista Radical, Gender Quality, Equidad de Género. La prenda que usó Jimin fue lanzada en la colección de temporada de otoño-invierno 2015-2016, la cual llamó mucho la atención del público por ser una ropa feminista y unisex, que demuestra la postura y el apoyo de Agne Studio por la igualdad de género y el rechazo de las injusticias sociales. El feminismo radical es una rama del movimiento feminista. El origen de esta categoría nació a finales de 1960 en Estados Unidos con la finalidad de analizar y estudiar la discriminación que experimentan las mujeres en la vida pública, política y social. Las opiniones de los usuarios en internet se dividieron, mientras unos creen que Jimin podría estar usando su poder de estrella mundial para emitir un contundente mensaje y aseguraron que es un idol fuerte. Otros más aseguran que en Corea del Sur, algunos sectores de la población aún son muy cerrados y han hecho que el integrante de BTS dé mensajes con su vestimenta que es digno de admirarse. Otros entraron en un debate afirmando que Jimin podría ser una voz muy importante para el movimiento feminista. Sin embargo, al ser una búsqueda por los derechos de las mujeres, exigen a algunas personas que consideren que solo deberían involucrarse mujeres. Jimin siempre ha mostrado su apoyo por la lucha de la igualdad de canciones entre mujeres y hombres. Sin importar su sexo, el cantante de Lai ha sido captado con el símbolo de equidad de género en su brazo y Exo despide a Suho de una manera emotiva antes de ir al ejército. Los integrantes de Exo se despidieron de Suho, quien cumplirá su servicio militar obligatorio. El idol pausará sus actividades musicales y actorales por un periodo aproximado de dos años, en lo que se desempeña en diferentes labores. Suho no tendrá acceso a teléfonos inteligentes ni redes sociales. Los integrantes de Exo despidieron a Suho de una manera muy especial y emotiva. El líder de la agrupación, ya con el cabello corto, posonó una serie de fotos junto a Changyol, Chen, Kai, Baekhyun y Sehun. Antes de partir al campo militar en donde pasará su servicio, el cantante de Kurt Train publicó en su cuenta de Instagram una imagen de la laística oficial de su grupo con el mensaje dirigido a Exo-El, haciendo referencia al lema de Exo. Somos uno, te quiero. Suho es el tercer integrante de Exo en cumplir su servicio militar obligatorio, pues Dio se enlistó el 1 de junio del año 2019. Mientras que Min Seok, más conocido como Shunmin, entró como miembro a las Fuerzas Armadas Coreanas el 7 de mayo del año 2019. Y Jungkook habla de la conexión especial que tiene con los integrantes de BTS. La unión de los integrantes es increíble. Cada vez que interactúan, dejan ver la amistosa dinámica que han creado gracias al tiempo que han convivido y los obstáculos que han atravesado juntos. Shuka B, RM, Jimin, Jungkook, Jin y J-Hope no solo son grandes modelos a seguir para sus fans. Entre ellos se admiran por sus múltiples talentos y habilidades. Han crecido juntos en lo personal, en lo profesional y ahora se consideran como una familia. En el tercer episodio del documental Break the Silence, Jungkook compartió sus profundas reflexiones sobre el valor que los integrantes de BTS tienen en su vida. El miembro más pequeño de la banda comentó Junko que agregó que cada uno de los idols que conforman a BTS lo hacen sentir muchas emociones que no pueden describir fácilmente. Afirmó que los miembros del grupo le ayudaron a comprender el significado de la familia y de la amistad. El cantante de Beggin recordó el inicio de su camino para convertirse en un idol. Me cambié de casa y llegué a Seúl cuando aún era muy joven. En algunos instantes siento una inmensa conexión con todos ellos. Jungkook finalizó comentando que él y sus compañeros siempre se encuentran haciendo un gran trabajo para mantener el equilibrio en su relación amistosa y profesional, respetándose y brindándose apoyo siempre. Y BTS realizará conciertos en línea BAM BAM KONG The Live para mantenerse conectado y mantener a todos seguros. El 14 de mayo, Beat Hit Entertainment anunció que BTS organizará un concierto en línea de BAM BAM KONG The Live para unir a BTS y ARMY y mantener a todos sanos y seguros. También publicaron un anuncio a través de Weverse que reveló que sería una experiencia para BTS de múltiples vistas que sucederá en cada hogar de ARMY. Esta experiencia en concierto comenzará a las 6 pm hora coreana el 14 de junio y será un servicio de transmisión de pago por visión. Los fanáticos podrán comprarlo a través de Weverse Shop a partir del 1 de junio a la 1 pm hora coreana. Los fanáticos también notaron que la fecha para el concierto en línea fue un día después de su fecha de debut, el 13 de junio, por lo que ese es un concierto para celebrar su séptimo aniversario. Las noticias del concierto en línea se dividieron entre los fanáticos después de descubrir que el concierto no fue gratuito. Mientras que algunos estaban tristes de que fuera un concierto pagado, algunos están emocionados por el concierto y no pueden esperar a apoyar a los chicos. Muchos fanáticos están entusiasmados con este concierto en línea y esperan que Beat Hit deje caer una lista de canciones que se reproduzcan pronto. Si bien la mayoría espera que interpreten canciones de su álbum más reciente, muchos también esperan que sea similar a su concierto Festa y anticipan algunas actuaciones de la vieja escuela de sus canciones originales. Bueno, como ya sabíamos, los chicos de BTS realizaron anteriormente el Bang Bang Kong, que era una recopilación de sus conciertos anteriores. Esto lo hicieron simplemente para probar cómo les iría un concierto en línea, por lo que obviamente solo era una prueba para este concierto, el cual obviamente es de paga y obviamente tendrá posiblemente actuaciones totalmente inéditas, que obviamente tienes que pagar porque como los chicos de BTS cancelaron su gira, pues obviamente tienen que por lo menos generar un poco de dinero, lo cual creo que está bien para ellos. Recuerden que ellos, y no solo ellos, sino todo Beat Hit y todos los trabajadores viven de esto. Así es de que es una forma de apoyar un poco a BTS, además de que será un precio relativamente muy bajo, comparado con los conciertos físicos, que pueden costar hasta unos 200, 300 dólares aproximadamente. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? Seguramente veremos más conciertos así, que sean de paga, y sean en línea obviamente por los sucesos que están ocurriendo en todo el mundo. Suerte a BTS, esperemos que tenga éxito ese día. Dale like si quieres que yo transmita ese evento por Twitch. Recuerda seguirme en twitch.tv, diagonal Corea y más, y posiblemente lo esté transmitiendo por ahí. Y Falling Flower de Seventeen consigue doble platino en Japón, y el DVD del concierto Speak Yourself de BTS consigue el oro. El sencillo de Seventeen, Falling Flower, ya es doble platino en Japón, mientras que el último concierto en DVD de BTS ya ha alcanzado el oro. La Recording Industry Association of Japan, RIAAG, ahora ha anunciado su certificación. Para el mes de abril, el segundo sencillo japonés de Seventeen, Falling Flower, ha alcanzado un estatus de doble platino, lo que significa que ha sobrepasado 500.000 envíos. El sencillo salió el 1 de abril, y llegó a lo más alto de las listas diarias y semanales de Oricon. Mientras el último DVD del concierto japonés de BTS, BTS World Tour, Love Yourself, Speak Yourself, Japan Edition, ha logrado el estatus de oro realizando 100.000 envíos. El DVD salió el 15 de abril, e incluye montajes a pie de cámara del grupo en la gira mundial Love Yourself, Speak Yourself. Felicitaciones a Seventeen y BTS. Y Lai de Exo también le desea a Suho un servicio obligatorio seguro a través de la historia de Instagram. Lai de Exo también fue visto deseándole a su líder Suho un momento seguro durante su servicio militar obligatorio a través de una historia en Instagram. El 14 de mayo, Exo le reveló unas fotos a los fanáticos compartiendo su fiesta de despedida, donde se vio a los miembros más jóvenes acariciando ceremoniosamente la cabeza afeitada de Suho. Según la tradición de Exo, luego poco después, el miembro chino Lai también compartió una foto de la fiesta de despedida a través de su propia historia en Instagram y escribió Vamos a amar, por favor regresa con seguridad, líder. Mientras tanto, Suho llevará a cabo cuatro semanas de entrenamiento militar básico después de alistarse el 14 de mayo. Luego continuará con el resto de sus deberes de servicio militar obligatorio como trabajador en el servicio público. Y V de BTS comparte información sobre la realización de su primera composición Scenery en la nueva serie documental de BTS Break the Silence. V de BTS acudió a la industria de la música con su primera canción autocompuesta titulada Scenery. Esto en enero del 2019, la canción que muestra su excelente arte como letrista y compositor, sentó una base sólida para su carrera como compositor y productor. Mientras que la canción se convirtió en un éxito de éxitos en Soundclown y conmovió a millones de corazones en todo el mundo, V mantuvo un vago silencio en la realización de la canción. Sin embargo, un año después, gracias a las nuevas docuseries de BTS Break the Silence, las preguntas sobre Scenery finalmente han sido respondidas. En una de las escenas, V compartió una demostración de la canción que por hermosa que parezca era muy diferente a la versión lanzada. A medida que avanza en el episodio, los fanáticos también fueron bendecidos con un vistazo del borrador inicial de la letra mientras V habla sobre sus luchas y sueños como compositor de canciones. V notó cómo deseaba traducir los momentos de su vida que amaba en la canción y dijo La forma en la que miro al mundo cuando tomo fotos, las personas que veo a través de la lente, el paisaje, las calles y el cielo. Quería escribir sobre lo que esas cosas significan para mí. Además agregó la importancia de la fotografía para él y dijo El episodio destacó maravillosamente la autenticidad y creatividad de V como artista, ya que trabajó duro para grabar la canción, así como para agregar personalmente los sonidos que perfeccionaron Scenery en la obra maestra bien pensada y detallada que soy. V también compartió lo que significa paisaje y dijo Desde el lanzamiento de Scenery, vino Sanrado con varias otras autocomposiciones increíbles como Winter Bear y Sweet Night que no solo muestran su crecimiento como cantante y compositor, sino también como un artista con el potencial de ser uno de los mejores compositores de la industria. Y estos son los MV más vistos en las últimas 24 horas. BTS ocupa el lugar número 5 en el Top 15 y los tres álbumes de la era Love Yourself han conseguido mil millones de streams en Spotify cada uno. Y en una entrevista Easy Peek y Barra, directora de producción, la versión estadounidense The Masked Singer, se le preguntó sobre el casting y dijo No puedo decirlo todavía, si es posible espero que Jimin de BTS se una a nosotros. Y son request de Lee Sora con Suga ha superado 29 millones de transmisiones y 1,6 millones de oyentes únicos en Genie, la segunda plataforma más grande de Corea. Y Blood Student Tears, el MV ha superado 575 millones de visitas en YouTube. Y BTS son los nuevos modelos para el refresco de Sidra, Chilsung y la compañía lanzará un teaser el 15 de mayo a las 7.7 pm hora coreana en el canal de SNS de bebidas, Lotte Chilsung y ellos respaldarán las nuevas bebidas de la compañía Naranja y Durazno. El próximo teaser se lanzará el 15 de mayo a las 7.7 pm hora coreana para celebrar el 70 aniversario de Lotte y el aniversario número 7 de BTS. El nombre Chilsung en realidad significa 7 estrellas. 7 Chils, Starsung, el grupo será el modelo el próximo año. Y este sábado llegará a Netflix Hwaran, el K-drama donde vi de BTS hizo su debut como actor. Y Namjoon fue elegido por los internautas como celebridades coreanas con poderosas cualidades de liderazgo. Y Fila India publicó imágenes de Jungkook y Taehyun en su cuenta de Instagram. Y el álbum You Never Walk Along de BTS ha superado 1.400 millones de reproducciones en Spotify. Y V preparó una canción para sus padres y la incluirá en su mixtape. Durante la más reciente emisión de KKULFM, Suga tuvo como invitado a uno de los miembros del grupo. Esta vez fue V quien se reunió con él para conversar. En ese espacio Taehyun habló sobre su música en la que está trabajando y la reacción de su padre al escucharla. Aunque V dijo que quedarse en casa puede parecer un reto, ha aprovechado este tiempo para trabajar mucho en los preparativos de nueva música. Por lo que además de crear melodías para el álbum de BTS, también está enfocado en un proyecto personal. De acuerdo con el idol, está planeando lanzar un mixtape. Y aunque no tiene una fecha definida para hacerlo, espera lograrlo algún día. Por otro lado, V contó una anécdota que vivió días atrás. Él les mostró a sus padres una melodía que había preparado especialmente para ellos en honor a su festividad en Corea. Pero la reacción de su padre fue inesperada. Permití que mi familia escuchara lo que escribí en el Día de los Padres. Mi papá lloró un poco. Supongo que Armin también quiere escuchar la canción. Así que estoy planeando colocarla en mixtape. Ante esta historia, Suga comentó que considerando la reacción que tuvo el padre de V, debido a tratarse de un adelanto poderoso acerca de lo que podremos escuchar como parte de su mixtape en un futuro. BTS se encuentra preparando el estreno de su siguiente álbum japonés, por lo que ha revelado el primer adelanto de Stay Gold, una canción que además formará parte del drama japonés Spirit Labyrinth. Y V y Suga se divierten leyendo cuentos y comparten una nueva selfie. Suga ha realizado varios programas para su proyecto DJ Suga Honey FM 06.13, el cual se transmite cada viernes a través de V Live. A pesar de que el grupo se encuentra en medio de las preparaciones de su nuevo álbum, se dan el tiempo de convivir con sus fans, pues Yungi admite que las extraña y no pueden estar juntos debido al corona. En su emisión más reciente, tuvo como invitado a V. Durante la transmisión, V compartió algunos detalles sobre su trabajo. Está ocupado componiendo canciones para su primer mixtape y el álbum de BTS. También llegaron a las 20 preguntas, pero no lograron terminar el juego. Pero la diversión llegó cuando decidieron recrear el cuento de los tres cerditos y el lobo, demostrando que son idols con un gran talento para las imitaciones y como actores de doblaje, pues V le dio voz al puerquito más joven. Suga intentó asustarlos con una voz de lobo. Al parecer la temática de su programa era sobre cuentos, pues también discutieron sobre una historia que han estado leyendo, la cual involucra al sol y la luna, donde describen a la villana de la historia, pero no revelan su nombre. Suga continuó con la tradición de invitar a cada uno de los compañeros del programa. De hecho, sugirieron teorías de que según el orden de aparición, serían los posibles solos, intro, teasers o colaboraciones para el próximo comeback. ¿Será? Los chicos finalizaron el programa con una selfie que compartieron a través de Twitter. A pesar de que el grupo está concentrado en su nuevo álbum, los chicos se dan un tiempo de convivir con sus fans. V también ha interactuado con ARMY a través de Weavers, por lo que obtuvo un premio muy especial gracias a su esfuerzo y comunicación. Y BTS revela un adelanto de Stay Gold, su primer Oz japonés. El grupo de Virgin Entertainment no se detiene, por eso ahora se encuentra realizando las promociones de su nuevo álbum japonés, el cual ya han revelado un breve adelanto acerca de las canciones que estarán incluidas. Entre ellas Stay Gold, la banda sonora que el grupo preparó para Spiral Labyrinth. Anteriormente se dio a conocer que BTS participará en la banda sonora del drama japonés Spiral Labyrinth, un live action basado en el manga del mismo nombre. El estreno de esta historia estaba previsto para el 24 de abril. Sin embargo, fue pospuesto por cambios que la emergencia destaca por el corona que ha ocasionado en la producción. Con el estreno del drama pospuesto, no se tenía certeza de cuándo los fans de BTS podrían conocer esta melodía, pero finalmente se ha dado a conocer un primer spoiler para dicha canción. Stay Gold será parte de Map of the Soul 7, The Journey, por lo que fue incluida en el previo del álbum revelado recientemente. Esta nueva producción discográfica se estrena el próximo 15 de julio y contiene 13 canciones, incluyendo la banda sonora para el drama. A continuación te dejo un pequeño adelanto. Bueno, esto fue todo por este video, espero que les haya gustado, recuerden suscribirse para más videos como este y compartan este video con sus amigos. ¡Adiós! ¡Adiós!